Hola, mi nombre es la doctora Ingrid Sepúlveda de MediExpress y el tema del cual vamos a hablar hoy es higiene auditiva. Bueno, primero que todo, ¿cómo identificar que estamos teniendo una pérdida auditiva? Primero que todo, entonces, no vamos a escuchar estímulos que usualmente percibíamos, como por ejemplo, si nos están hablando desde atrás o desde otro cuarto, no alcanzamos a escuchar, si no podemos escuchar el timbre de la casa, si no podemos escuchar el timbre del teléfono. En caso de que las personas que conviven con nosotros nos dicen que estamos escuchando el televisor demasiado duro, no podemos escuchar el cantar de los pájaros ni el tic-tac del reloj. Esos son ejemplos para detectar una pérdida auditiva. Pérdidas auditivas o daños auditivos se pueden generar por estímulos auditivos superiores a 80 dB, pero no nos debemos confiar de esto, ya que desde 120 dB es que vamos a tener síntomas como dolor o incomodidad en nuestros oídos. Entonces, tenemos una franja de 80-120 dB en los cuales no vamos a tener síntomas y podemos estar generando una pérdida auditiva. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros oídos? Principalmente si tenemos algún tipo de síntoma vamos a consultar al médico, no vamos a introducir ningún tipo de líquido ni de objeto en nuestros oídos. Bueno, primero que todo el aseo de nuestros oídos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a limpiar la secreción que tengamos de cera en el pabellón auricular, o sea en la oreja, la que podemos observar, no vamos a introducir ningún tipo de objeto dentro del conducto auditivo. Primero eso, ¿por qué? Porque podemos generar una perforación en el tímpano, daños, vamos a hacer más daño que en sí, generar limpieza y no es necesario porque el oído tiene un sistema que por sí solo va a sacar la cera y la va a limpiar como tal, la va a sacar y nosotros solo estamos encargados de limpiar lo que está en la parte externa. Si queremos limpiar con copitos lo vamos a hacer, pero solo la parte externa como ya lo dijimos. Entonces vamos a cuidar el volumen con el que escuchamos la música, los diferentes estímulos, las clases, todo lo que vamos a escuchar, cuidar el volumen. Idealmente vamos a utilizar audífonos de diadema o los parlantes, no vamos a utilizar aquellos que se meten dentro del oído porque estos favorecen la formación de los tapones de cera. ¿Qué otra ventaja tienen, por ejemplo, los de diadema? Al ser de diadema van a ser como una oclusión disminuyendo otro tipo de estímulos diferentes a los que queremos escuchar, entonces vamos a requerir menos volumen de sonido para escuchar el mismo estímulo que queremos como tal oír de la clase o de lo que necesitemos. Preferiblemente cada dos horas vamos a dejar descansar un poquito el oído. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer si estamos en clases virtuales o si estamos trabajando, estamos en reuniones y necesitamos escuchar los estímulos auditivos? Entonces vamos a preferir utilizar permanentemente los parlantes, ya si necesitamos necesariamente que sea más específico al sonido, que haya mucho ruido en nuestro contexto, vamos a usar entonces los de diadema. Si vamos a estar expuestos a sonidos muy altos, por ejemplo, si vamos a viajar en avión, si vamos a viajar en bus, si vamos a ir a un concierto cuando ya sea lo de la pandemia o esas actividades donde hay decibeles muy altos, podemos utilizar tapones de oído. Estos vienen como tal enumerados por protección de decibeles, no van a impedir que escuchemos el estímulo auditivo, pero sí nos van a ayudar a disminuir como tal los decibeles con los que percibimos el sonido. Bueno, y si vamos a ir por ejemplo a la piscina o al mar o esto, podemos utilizar como tal tapones de oído para actividades acuáticas. Y ya para terminar, si tienes síntomas o alguna inquietud, puedes acceder a una cita a través de MedioExpress o comunicarte con Bienestar para que te atienda un médico.